Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más Vive y deja vivir, vive y deja vivir un poco más Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más Si no te vas a arrepentir, hay que vivir y dejar vivir Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Prefacio Hoy vamos a compartir el espacio con un amigo, con Tomás Reza Es una persona que conocí hace poquito, pero bueno, pegamos buena amiga al toque Él escribió un libro que cuenta una historia muy linda en el marco de un clima de terror Como lo fue la última dictadura militar Y él escribió Calle 16 ¿Cómo estás, Santiago? Tomás, todo bien, gustazo Muchas gracias Primero, Tomás, ya lo hice fuera de aire, lo vuelvo a hacer, te felicito Me gustó mucho el libro Muchas gracias Para primero lo voy a mostrar, casi se me pasa eso, que no es un detalle menor Bueno, Calle 16, dejame hacer la introducción a mí Obvio Cuenta la historia de una escuela y del trajinar de toda una escuela En torno al trabajo de las autoridades de la cooperadora Y de unos torneos de fútbol que se realizaban dentro de la institución Que sirvieron en el marco de un clima muy difícil Para apaciguar las aguas y, por otro lado, contener a los chicos en una actividad lúdica, si se quiere Y que los aleje de tanto espanto Estaría bueno, Tomás, empezar contando un poco Cómo venían desarrollándose el tema de los torneos de fútbol en la escuela Ah, bien, bien Que eran unos torneos de fútbol, por lo que tengo entendido, que eran muy conocidos en la ciudad de La Plata Multitudinarios, sí Bueno, como bien decís, de hecho fuiste uno de mis primeros lectores Así que sentíte conmigo Ah, sí, ah, no, sabía, no sabía Sí, uno de los primeros que tuvo el libro humano Como bien dice Santiago, la historia está ambientada durante los años de la dictadura Pero en la escuela 10 de La Plata, una escuela pública que hoy en día continúa Pero que en esa época era muchísimo más conocida porque iban muchísimos hijos de funcionarios a esta escuela La cooperadora de la escuela organizaba torneos de fútbol los fines de semana La escuela tiene una cancha de fútbol 5, un poco más chica, en el patio Y organizaban campeonatos los fines de semana que se llenaban de personas Iba gente de toda La Plata a verlos, eran muy conocidos Esta movida arrancó en el 70 por parte de la cooperadora Porque tenían como objetivo hacer un salón multiusos en el patio Salón que después se terminó construyendo finalmente hasta el día de hoy O sea que el objetivo de los torneos de fútbol cuando empezó era juntar recursos Exacto, arrancó como una actividad de la cooperadora Se acordaba una entrada mínima para recaudar fondos para hacer un salón multiusos Después cuando se empezó a poner cada vez más tenso el clima en el país Cuando ya se avecinaba un golpe de Estado debido a la inestabilidad tanto política como económica Blanco y Levisamón que son las figuras representativas Recordamos que Blanco falleció en el 2014, fue el juez que decidía las elecciones de la provincia de Buenos Aires Decidieron hacer en estos campeonatos un lugar de encuentro durante los años negros Durante toda la época de la dictadura Tanto Blanco como Levisamón tuvieron sus cruces con la dictadura Ahora después quizás entremos más en detalle en eso Pero estuvieron en dos casos muy resonantes Y la escuela empezó a ser seguida de cerca por apenas asomir el golpe de Estado De hecho tuvieron muchas amenazas de bomba entre marzo y mayo del 76 Y en el 76 se suspendieron todas las actividades porque encontraron una bomba en la escuela Apareció una bomba, la encontró un nene de 8 años, la llevó a la dirección La hicieron detonar porque llamaron a la brigada de antiexplosivos y zafaron de una tragedia Entonces tomaron conciencia de que ese año iba a ser imposible seguir adelante Después en el 77 se retoman los campeonatos Y de ahí hasta el final de la dictadura sirvieron como un refugio Como un lugar de encuentro porque iban, como digo, familias de todos lados Iba gente de toda la plata O sea, excedía el trabajo de la propia escuela, digamos Exactamente, la cooperadora se puso un rol de padre más Más que de cooperadora con los alumnos Conteniéndolos, manteniéndolos al margen de lo que estaba ocurriendo Pero sin perder de vista todo lo que estaba ocurriendo El hecho que completa la historia y que es muy interesante Sobre todo para los amantes de la política Es que de este hecho participaron varios actores de la política muy conocidos Que uno puede incluso hasta empezar a aislar políticamente Ah, en tal elección Voy a hacer algún análisis de ese tipo Pero como para comenzar Entre los alumnos ya obviamente eran chiquitos, no tenían ni 10 años Claro, era escuela primaria Era escuela primaria Entre 8 y... Bueno, ahí estaba, ahora vamos a nombrar alguno Estaba quien fuera diputado provincial, Gabriel Bruera Sí Como personas conocidas, Fernando Burlando María Laura Leizamón María Laura Leizamón Errán Cristante que terminó, no en la política, pero siendo arquero Arquero de gimnasio también Él atajaba ahí, era delantero Atajaba en la escuela ahí, sí, cuando era chico Y después dentro de lo que eran las autoridades estaba Leizamón Ah, perdón, Toti Leizamón es el otro alumno, ¿no? Toti Leizamón que fue diputado a principios de los 2000 Hoy en día no está en la política, pero también es una figura conocida Y el padre, tanto de María Laura como de Toti Que era el negro Leizamón Claro Que estuvo mucho tiempo, no solo en la defensa de presos políticos Sino después de la dictadura Se metió en la política con Dualde y con Menem Era el dirigente de la cooperadora junto con el juez Blanco Claro Que llevó a ser... Que también otra personalidad súper conocida, ¿no? De la política De esta escuela salió, había muchísimos... No solo alumnos que después terminaron siendo conocidos Sino que en esa época misma Muchos funcionarios enviaban a sus hijos ahí Y también era una forma de hablar de política Mientras los chicos jugaban al fútbol En un lugar donde... El único lugar terminó siendo la escuela 10 Para hablar de política En una época donde estaba prohibido y donde estaba... En una ciudad puntualmente convulsionada, ¿no? Totalmente Porque la ciudad de La Plata fue una ciudad... Que más sufrió el azote Realmente sí Fue complicada Yo creo que es el punto que más sufrió la dictadura, diría ¿Por qué crees, Tomás? Porque vos decís que el libro, lo decís al inicio Sí Te puede llevar al llanto, te puede llevar a la risa En efecto, te dije y te lo confesé, así es No lloré Uno puede haberse sentido compungido Contalo si querés, que lloraste Pero es un libro que te lleva, te llena de emociones, ¿no? Sí Y que te hace... Está bien hecho desde el punto de vista que te hace comprender Que realmente los torneos que jugaban ahí Que, como vos decís, marcaron a fuego La infancia de muchos de los chicos que concurrían a ese lugar Tenían magia, ¿no? ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿Cómo se lograba eso? Un poco lo que me pasó cuando arranqué esta historia Que, dicho sea de paso, cuando me mudé a La Plata en 2014 Yo soy de la costa de Miramar Empecé a escuchar Yo vivía cerca de la zona, cerca de 48 y 16 Y me contaron Entre varios de los que después termino nombrando en el libro Que fueron exalumnos Me contaron esta historia Y siempre recalcaban al principio La magnitud de estos campeonatos, ¿no? Como, bueno, esa fue la época más feliz de mi vida Me lo dijeron muchísimas personas El mismo Fernando Burlando, que lo cito Y con el que estuve hace poco Y le mandamos saludos Lo dijo Fue la época más linda de mi vida Toda esa magia Ese sentimiento de Incluso otros me decían, no sé Me sentía jugando la Copa Libertadores Cuando metí un gol Festejaban mis viejos, mis amigos Es lo que me transmitió a mí Para después volcarlo en la escritura Ese sentimiento de, bueno Torneos que se jugaban en el patio Un colegio que se llenaban de personas Que se vivían con mucha intensidad Que tenían mucha organización Porque se hacía un fixture Durante la semana con los encuentros Los chicos jugaban, entrenaban Toda la semana con sus directores técnicos Como si estuviesen realmente concentrando Y todo esto en los años más duros De nuestra historia Y con adultos que organizaban Que algunos puntualmente Como Blanco, Leisamón Y otros que voy nombrando Estaban, además de organizar Estos torneos estaban metidos En política Estaban defendiendo casos muy difíciles Entonces fue este juego Que yo lo he dicho en varias ocasiones Incluso lo cito en el prólogo Y siempre que puedo lo repito Porque es muy Fue el motivo No el motivo Uno de los hilos de mi libro Yo vi la película La vida es bella Que en el cual hay un padre Y sus hijos judíos en el holocausto Y el padre le hace creer a su hijo Todo el tiempo que están jugando Que está todo bien Que en realidad no está pasando nada Para preservarlo Para mantener su inocencia Y el otro libro que me inspiré Fue En la casa de los conejos De Laura Alcoba Mi prima ¿Tu prima? Mi prima Mirá Y El caso muy conocido En La Plata Había una imprenta montonera En una casa Que estaba disfrazada Como un criadero de conejos Y bueno Esa historia no tuvo Un final feliz Desgraciadamente Fue baleada La mayoría murieron Pero me inspiré En esas dos teorías En disfrazar la realidad Para en realidad ser otra cosa No es poca cosa decir Que fue el mejor momento De tu vida De estar hablando De pleno apogeo De la dictadura Realmente Creo que eso Te da una magnitud De lo que estamos hablando A mí me pareció muy lindo Cuando A Leguizamón le pasa Que tiene que Que irse de la ciudad Porque A partir de los juicios Que él tenía Le generaban problemas políticos Lo fueron a buscar Casi lo matan Bueno Cuando él vuelve Y trata de A través de un empresario amigo Hacer las paces Con el gobierno Para que no lo molesten más Él pensando Que iba a poder seguir Con su actividad jurídica Y le explican Que Que él tiene que también Cesar con esa actividad Para que lo dejen en paz Terminar todo Y me parece muy lindo El mensaje Que se da a partir de ahí Cuando él se vuelve A reincorporar A los torneos Porque Bueno Una persona De actividad militante Como es el caso De Leguizamón Que militaba A través de su actividad Profesional Que encuentre un refugio Para lo que él quería hacer En los partidos Y que vuelva a reabrir El torneo Me pareció Un mensaje muy lindo Ese Si Aparte Quizás Entrando más en detalles Lo hace a partir de una Él se Estuvieron a punto Con lo cual Reavivar la institución Porque el clima Era de terror total Incluso había muchos Padres de chicos Que estaban desapareciendo Un clima de mucho miedo Y que Sentía la necesidad De levantar la escuela Con los torneos Porque los torneos Eran lo único Que le podía traer Alegría de vuelta Al colegio Y surge este sentido De la militancia Por otro lado Militar por sus hijos De descargar Esa energía Que él antes Volcaba en su profesión Y en la militancia En otro lado En la escuela Formando un punto De encuentro En el medio del horror Y como decís Es significativo Que mucha gente Que hoy es adulta Y que en ese momento Eran chicos Digan Que la mejor época De su vida Fue durante Los años de la dictadura Eso pues Se le logró Crear un clima De fiesta Aparte de lo que Estaba ocurriendo Que les hizo No porque eran Conscientes De lo que ocurría No es que No eran conscientes Pero si estar distraídos Y con la atención En otra cosa Y como ¿Cuál era la diferencia Entre los partidos Que se hacían Y los torneos Que se hacían Antes de la dictadura Y después de la dictadura Digamos ¿Cómo sobrellevaban Aquello de que No había No podía haber Mucha gente junta ¿Cómo lo disfrazaban? Bien Y los primeros torneos Los primeros años Del 70 Transcurrido normalmente Ya entre el 74 Y el 75 Y lo nombro La violencia política Estaba cada vez peor Los casos Los tiroteos En las calles Las bombas Que explotaban Los asesinatos Como en plena calle De La Plata Estaban subiendo La violencia política Estaba subiendo Y se empezó A complicar cada vez más Hacer los torneos Entonces Yo creo que El punto de quiebre Fue cuando encuentran La bomba En el 76 Se suspenden En ese interín Leís Amón Se va a Buenos Aires Se refugia Cuando logra negociar Por medio de un empresario amigo Su vuelta Pero manteniéndose Al margen de la política Tanto él como Blanco Se toman la misión De levantar esos campeonatos Y que sean un punto Y que sean un punto de encuentro Yo creo que la principal diferencia Es eso justamente Es la energía Es el motivo Que movía A unos y a otros Antes de la dictadura Quizás El fin era más lucrativo Era construir el salón Y si bien Era muy conocida Porque la escuela 10 Era conocida Eran campeonatos normales Después tenían Un condimento extra Que era la motivación De estos hombres Para hacer Esos campeonatos Y escuchame Después vos contás Algunas historias puntuales Que también son muy lindas Que se dan en el marco De este clima festivo Sí Y que creo que son De todo el libro Lo que más te lleva A mover los sentimientos ¿No? Claro Contanos un poco Las anécdotas Los momentos alegres Exactamente Bueno, había tres hermanos Que no eran de la institución Pero que vivían Muy cerca del barrio Los torneos Tenían tanta organización Que no había No se podían jugar Si no era un alumno De la escuela O sea, no es que podía ir Cualquiera del barrio Y jugar Meterse en un equipo Porque ya estaban Los equipos formados Y entrenaban Y entrenaban tácticas Pero había tres hermanos Que se hacían llamar Los ladrones Que aparecían Todos los fines de semana Solamente a ver Los partidos Y eran como una barra brava Eran más grandes Que los chicos que jugaban Tendrían O sea, nunca se supo La edad Pero entre 13 y 17 años Entre el más chico Y el más grande Y iban a alentar Iban a cantar Era como su familia La escuela Y siempre hacían cantos Tuvieron un episodio De hecho Había un ex militar En la escuela Padre de un alumno Padre de un alumno Que los odiaba Porque sabía Que vivían cerca Esos tres hermanos De su casa Y cuando este ex militar Se va a un verano De vacaciones Con la familia Le entraron a robar Le robaron un montón De plata Televisor Y él fue a la escuela Durante los campeonatos Y le acusó A los tres hermanos Que se hacían Apogar los ladrones De haberle robado Entonces después Ellos le hacen un canto Y le Falcón era el apellido Del hombre Y le decían Falcón es Falcón Es lo que te pena En las vacaciones Humillándolo Enfrente de todos Claro Que para un militar En una época De proceso militar Terrible No es poca cosa Habla un poco también De la inocencia De los que cantaban Que de hecho Son casos Que hoy Cuando lo he charlado En algunos ambientes Me dicen Que raro Que aparecían chicos Que eran ajenos Al barrio Y estén tan tranquilos En el colegio Conviviendo con chicos Más chicos Digamos Eran otras épocas Era otra época Pero eso Que vos contás Habla un poco De lo que generaba En el barrio El torneo Cómo otra gente Se acercaba Ese clima de familia De compañerismo Y a partir de ahí Se desprende otra anécdota Que es la de Un chiquito Que le pedía A Leguizamón Y le pedía Jugar todo el tiempo Y como violentaba Las reglas Porque claramente No podía participar Nadie Que no perteneciera A la institución Leguizamón No sabía qué hacer No sabía cómo meterlo De hecho Ese niño El niño De la camiseta Argentina Como lo nombro Todo el libro Aparece en la tapa Y es bastante interesante Esa historia No quiero dar muchos detalles Porque es fuerte Pero era un chico También De ese carácter Que no era Era un alumno Era del barrio Pero iba a ver los torneos Y como bien decís Siempre pedía de entrar a jugar No es que Él no cantaba Y alentaba Él quería entrar a jugar Quería que lo metan Formó un vínculo muy grande Con Leguizamón Porque fue una historia familiar Que él tiene Que Leguizamón ve a su padre Y se encariña mucho Con él Siempre le pide entrar a jugar Y bueno Después Hay una historia bastante fuerte Con ese chico Que son También Es otra historia Que me contaron Cuando hice todo el proceso De investigación Y me pareció interesante Para remarcarlo Contanos Un poco Cómo fue El proceso posterior A escribir el libro Y también Digamos en el durante Cuando te fuiste codeando Con gente Que participó De los torneos Vos me decías Que hace poquito Estuviste por ejemplo Con Fernando Burlando ¿Qué decían ellos de esto? Bueno Primero Apenas empecé Y que fui armando Toda una red De entrevistas Que uno me pasaba El contacto del otro Y demás Que entre ellos Terminé entrevistando A Fernando Burlando A María Laura Y a Toti Todos remarcaban esto El nivel de No solo de seriedad De la cooperadora De dedicación Sino los torneos Como una época Inolvidable De sus vidas Y a mí se me fue pegando Esta historia Realmente sentí De hecho lo pongo En algunas partes Donde ya O sea puedo Tanto en el prólogo Como en un epílogo Que hago Que sentí En mi última vida A la escuela 10 Cuando fui a la canchita Que hoy en día Ya no estaba bien preparado O sea ya tiene Los pastos crecidos Y demás que Me sentía jugando ahí Sentía como si estuviese Como un déjà vu De algo que no viví Me hice parte De esta historia Realmente Me contagió mucho Todos estos valores Que creo Son necesarios Y está bueno traerlos De vuelta Hoy en día Para aprender Como aprendizaje Fuiste también A la escuela ¿No? Fuiste ahí Estuviste acompañado De ex alumnos Sí Fuimos Cuando terminé Eso es lindo de contar Cuando terminé la historia Que yo esta historia Terminé en 2016 Pero la pude publicar Ahora recién Cuando terminé el libro Fuimos a hacer una foto Con unos ex alumnos Que tengo muy buena relación Y dijimos Bueno Estaría lindo Pasar por la escuela Ir a la canchita A ver que tal está Y surgió la idea De hacer una foto La foto es espectacular Que la incluyo Sí Está muy buena Y era como decían ellos Fue como volver a ser chicos De vuelta Estaban ahí Y hablaban Te acordaban Cuando le hice el gol a tal O cuando vos me pegaste O cuando me hiciste echar O sea Todavía tenían De hecho Me sorprende eso De la escuela 10 Aprovecho a contarlo Yo entrevisté a varios grupos Distintos de ex alumnos Y la gran mayoría Tiene grupos de whatsapp O se juntan a comer asado Siendo que Iban a la primaria juntos Después de la secundaria Muchos se fueron Al nacional Al liceo Otros se fueron Sí Generalmente uno Cuando pasa el tiempo Con los amigos O compañeros de la primaria Pierde el vínculo Hay muy poquito que queda Salvo que hagas la primaria Y secundaria juntos Muy raro Si te cambiás de colegio Que mantengas Si hoy tienen 40, 50 años Y siguen Si esta amistad Que la mantienen únicamente Los torneos de la escuela 10 Che Estuviste también presentándolo En la Feria del Libro ¿No? Estuve hace poco Estuve Di una charla Bastante lindo momento Y Porque como te digo Estuve dos años En el interín De que terminé la historia Lo pude publicar Y por momentos Estuvo en duda Poder largarlo A corto plazo Y tener realmente Libro manos Y estar viviendo Todo este proceso Me pone muy contento Me dijiste que ya te escriben Pidiéndotelo todo Sí, bueno Es algo positivo Es buena señal ¿Los que te lo piden Son exalumnos O no necesariamente? De todo un poco La gran mayoría Son exalumnos Que igual están esperando A la presentación Nosotros estamos Tratando de hacer La presentación En la escuela 10 Todavía no lo tenemos definido Pero esperamos que sí Vamos a pedirle A los que eran alumnos Que hagan fuerza Si tienen vínculos ahí Armemos un hashtag Presentación en la escuela 10 Sí, porque obviamente Sería mucho más emotivo Hacerlo dentro Que fuera Y serviría también Para revivir un poco Todo lo que pasó acá Obvio Y además Bueno De los exalumnos Hay gente de La Plata Que Como decíamos recién El tema dictadura En La Plata Es muy sensible Es algo que toca muy profundo Y que mucha gente Quiere leerlo Quiere interesarse por esto Y de hecho Ahora Esperamos que No sé si van a dar Las fechas para el 14 Pero si no En la otra sesión Del Consejo Sería el 28 O sea Entre el 14 y el 28 Se va a declarar De interés municipal Este libro Por una cuestión De lo que representa Tomás Me dijiste que no te spoileé No me spoileás Pero bueno Vamos No, no, pero escuchame A ver, a ver Contanos el cierre Del libro No de la historia puntual esta Que no te la voy a spoilear Pero contanos Cómo terminan los torneos Porque llega un momento Que los dejan de hacer ¿No? Sí, no Eso es una cuestión Más histórica De hecho Yo remarco tanto Que estos torneos Fueron un refugio Durante los años negros Porque Leizamón y Blanco Que son los Las principales figuras De estos campeonatos Se dedicaron Más que nada Entre el 77 Y el 83 A organizarlos Todos los años En los cuales ellos Se vieron impedidos De hacer política De ejercer su profesión Entonces acá encontraron Un refugio Una descarga Un lugar de encuentro Pero cuando Vuelve la democracia Cada uno Blanco Al siguiente año Si no me equivoco Es nombrado juez Y Leizamón Se empieza a dedicar A la política De vuelta Entonces Es como que Se terminó un ciclo Con el fin De la dictadura Y la vuelta De la democracia Viste que En época Donde todo está Tan bastardeado Creer que Dos personas Que pueden hacerse Cargo de una escuela Puedan marcar Tan a fuego A los chicos Que están dentro De las instituciones Puesta creerlo Puesta creerlo Pero bueno Pasa Pasa Y el libro este Es prueba de ello Gracias Santiago Muchísimas gracias Es gustazo Tenerte acá Nos estaremos encontrando Como siempre La semana que viene En prefacio Esperamos que hayan disfrutado El programa Chau Saludos Los amigos del barrio Pueden desaparecer Los cantores del radio Pueden desaparecer Los que están en el diario Pueden desaparecer La persona que amas Pueden desaparecer Los que están en el diario Pueden desaparecer Pueden desaparecer Pueden desaparecer Tus Gracias por ver el video.